¿Qué onda? ¿Cómo les va, habitantes del Piranita Gamer? Bienvenidos sean a un nuevo episodio de The Last of Us, parte 2. ¿Y por qué hablo así? Pues porque tengo una mendiga mascarilla, por eso. No, no es cierto. Estoy tapando la boca. ¡Oh! Se la creyeron. El día de hoy vamos a continuar. ¿Desde dónde lo dejamos en el episodio anterior? Justo aquí nos estaban persiguiendo unos desgraciados. ¿Y eran de los lobos? Sí, sí eran de los lobos. Ellos sí eran de los lobos. Bueno, si te perdiste el capítulo anterior, velo. Porque ha pasado algo... ¿Algo extraño? Confuso para mí, porque... Tenemos que seguir. Sí, 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 sí. Yo también creo lo mismo, Dina. Pienso igual que tú. Pero espérate. Porque no sabemos qué clase de desgraciados va a haber más adelante. Tengo mis balas. Entonces, lo que no tengo, ¿saben qué es? Puntería. Eso sí no tengo. Así que, pues, quién sabe cómo me irá el día de hoy. Bueno, en el capítulo de ayer no me fue nada bien porque... Pues mi puntería. Pero voy a aprovechar para hacer esto. Aprovechando que me encontré una telita aquí. No la pienso desperdiciar. En el capítulo anterior no tenía nada de puntería. Pero nada. Así que... Bueno, hoy pienso... Que puedo mejorarla. Tal vez. Tampoco estoy seguro de todo, pero... Pero tal vez... Espero que haya un camino. Pensé que era el fin. Lo sé. Tú no te separes de mí, Dina. No te me separes. Y ya verás cómo conseguimos todo. Ya lo decían los del Digimon. Si tú la deseas, puedes escapar. Maldita sea. Ok. Aquí tenemos una ventaja. Y es que estamos revueltos infectados con humanos. ¿Cuál es la ventaja? Que los infectados van a atacarlos a ellos. Como a mí. Por igual. ¿A la derecha, Dina? O a la izquierda. ¿Esa la...? Eso es a mi izquierda. Bueno. Está bien. Está bien. ¿Viste que acabaron con Jordan? Están estos infelices aquí. Tenemos que llevárnosla con cuidado. Ese es un chasqueado. Ese, mis amigos... Es un méndigo. Y desgraciado. Y desgraciado. Vas. Un méndigo. Y desgraciado. Chasqueador. Me lo reventaré. Es que... Quisiera atraer este chasqueador hacia donde están ellos. Pero creo que no voy a poder. A menos claro... A menos claro... Ahí atrás. A menos claro... Que aviente esta botella hacia allá. Y entonces los mando de aquel lado. Van tanto ellos como los chasqueadores. ¡Atención! ¡Atención! ¡Atención con ellos! ¡Sí! Creo que lo logramos. Creo que lo logramos. Creo que ya lo logramos. Se están peleando entre ellos. Y mientras tanto... Yo aquí agarro cositas. Mi plan resultó porque soy inteligente. ¿Qué es esto? ¿Un cajón? Ustedes mátense. Ustedes mátense, amigos míos. Eh, eh, eh. ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Nel. Nel. ¿Tú no? ¿Nel? ¿Tú no? Duerme. Duerme, hijo mío. Duerme. Y dame balas. Ay, no me dio balas. Qué desgraciado. Ni siquiera me dio balas. Bueno, aquí tengo otra botella. Están demasiados. Parece que no nada más eran dos chasqueadores, eh. Yo creí que solo eran dos chasqueadores, pero ahora veo que no. No había otro chasqueador por aquí. Juraría que había otro chasqueador por aquí. Tijeras. Oh, muy bien. Balas. Oh, muy bien. Tengo un hacha todavía. Todavía tengo mi hacha aquí con... 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 Con picos. Creo que ese palo de ahí lo puedo ahorrar. Oh, oh, oh. A tiro. Casi me veía alguien. Casi. Casi, pero no. Ahí hay un buen escondido. Míralo. Se están peleando entre ellos. Los mismos chasqueadores, creo. Ok. Yo voy a pasar para acá. Se me dan permiso. Y así es como libras una batalla al estilo Ellie. Qué bien, eh. Qué bien. Uy, ¿saben qué? Creo que sí voy a hacer esto. Ay, no puedo. No puedo repararlo. ¿Por qué ni pide... Ay, no puedo repararlo. Bueno, ni Pepe. Ni Pepe Grillo. Ya que ellos se peleen ahí. Creo que no es necesario pelear contra ellos. Así que me iré tranquilamente por este lugar. Este ladrillo. Quisiera cambiar la botella que tengo por el ladrillo, pero... ¿Por qué? ¿Se preguntarán ustedes? Pues básicamente porque el ladrillo es de más usos. Ese lo puedo usar, creo que, hasta tres veces. Vámonos. Vámonos, Dina. Dina. Ayúdame, Dina. Vaya, hasta que por fin me ayudas. Dan cuenta que casi nunca me ayudas. Pero hoy sí me está ayudando. Vamos. ¡Muérate! ¡Vamos! ¡Vamos! Ay, es uno. Es uno nomás. Ay, mierda. Ven. Vámonos. La libramos, Dina. Nombre. ¿Estás bien? Nombre, Dina. Sí. Gracias. Nombre, Dina. Soy tremenda. Estoy muy... Salgamos de aquí. Eso de poner a los chasqueadores en contra de estos mendigos... Solamente a mí se me hubiera ocurrido. No, estoy seguro que... Estoy seguro que de hecho esa era la forma, ¿eh? Porque si yo intentaba matar todos los chasqueadores... Y a todos los... Los lobos... Me quedo sin munición. Probablemente podría haberlo hecho, pero me habría quedado en ceros. Sin munición de ninguna arma. Y no, ese no es el plan. Al menos no para mí. Esa no era mi idea. Así que lo hacemos de esta forma. Me acabo de encontrar aquí unas vitamines. ¡Vitamines! ¿Qué es esto? ¿Un hacha? No, no. Es la agarradera de la maleta esa. No hay más cosas por aquí. Sí, mira, más vitamines. Vitamines. Ah, está bloqueado. ¿Qué dijo que estaba bloqueado? Ok, la entrada está bloqueada, pero... Me acabo de encontrar a la derecha unas municiones de algo que la neta no sé qué es. La neta no sé qué es. Y por acá está la salida. ¿Cargamos? ¿Escuchaste cómo nos seguían llamando? ¿Scars? Me pregunto si fue quien hizo todos esos murales. Y destripó esos lobos. Todos en esta ciudad son unos psicópatas. No jodas. ¿Por qué te quedas atrás, Dina? Ven conmigo. No seas cobarde. No seas cobarde, Dina. Yo también tengo miedo. No creas que eres la única. Hay una entrada aquí abajo. Los escucho. Se siguen peleando. Se siguen peleando entre ellos. Están explotando y todo. ¿Ok? Es munición que yo no tengo que gastar, ¿sabes? Es munición que se gasta en ellos. Y yo no. Voy a venir de este lado a ver si hay algo tirado. ¡Oh, sí! Sabía yo. Sabía yo que no podían poner un hueco como este sin dejar un coleccionable. o algo por ahí. A ver. Tiro. Ese se está moviendo, ¿no? Según yo, ese se está moviendo. Tiro. Al tirito. Al tirito. Me dice que me acerque. No me dan ganas, pero está bien. Me acercaré. Cielos. Está quemado. ¿Alguna vez viste algo así? Los gordinflones tienen esporas ácidas. Pero eso no sonó como uno. ¿Un gordinflón? No importa porque se estén peleando. Dejemos que se maten entre ellos. Ah, de acuerdo. Muy bien. ¿Ahora para dónde? Ah, una escalera. Ok. Creo que también están los Scars, ¿eh? No sé. Cuando dijo dejemos que se peleen entre ellos. ¿Y si estará muerto de a de veras? Ya, ya. Hoy en día ya no se sabe, ¿eh? Hoy en día ya no se sabe. Me voy a llevar este. Me voy a dejar el hacha ahí. Este está más fuerte. No, de hecho creo que está más fuerte la mía. Olvídalo. No, mi hacha tiene tijeras y todo. Y además creo que la puedo reparar después. No, creo que ya no se puede volver a reparar. No estoy seguro. Pero creo que ya no se puede volver a reparar otra vez. Ah, mira. Aquí puedo mejorar armas. Ok. Solo me alcanzó para una mejora para la escopeta. De hecho, la escopeta no la he utilizado. Porque la estoy guardando precisamente para... Para si me llegase a atacar una horda de chasqueadores o algo. La única forma de deshacerme rápido de ellos sería puro escopetazo, ¿no? Entonces, es así como estoy. Ah, mira. Una cuerda. ¿Cuál es el plan? Allá hay una escalera. Bien. ¿Listo? ¿Cómo llegamos allá? Así, mira. Estoy bien lista. Bien lista. Bastará. Soy bien lista. A ver, ¿ahora cómo me balanceaba? Ya no me acuerdo. R1. Ok. Vamos. Adelante. Atra. Adelante. Atra. Atra para atrás, Dina, que te meto un patín. Sí, llegué. Tranquila, Dina. Es seguro. ¿Qué es esto? Ah, es una puerta. ¿Y aquí qué hay? Tanque de gas. No. Nada útil. A ver, ¿a qué hora es, Dina? A ver, me voy a poner aquí. A ver si me patea. Ah, sí, me metí un patín, ¿eh? Nada. Ay, hijo de su madre. Otro chasqueador muerto. Muy bien. Muy bien, bien por mí. Uy, un botiquín. Mira, de haber sabido que aquí había un botiquín no me gastaba el mío. Bueno, no le haces. Creo que me estoy encontrando suficientes materiales como para... Como para no sufrir por eso. Venga, Dina. Por aquí. Hay otro pataleante. ¡Salgamos de aquí! ¿Otro qué? ¡Tan, cuidado! ¡Mierda! ¡What the hell! ¡Detengo! ¡Detengo! ¡Mierda! ¡What the hell! ¿Pero qué? ¡Santo cielo! ¿Qué es eso? Yo no recuerdo eso. Yo nunca había visto uno de esos. Yo tampoco. Yo tampoco. En serio, yo tampoco había visto uno de esos. Míndigo gordo. Con que no nos caigamos. Que se rompa esta reja y nos caigamos ahí. Ya valió caca todo. ¿Ok? ¿Ok? ¿A dónde voy? Dina, tengo miedo. En serio, eso nunca lo había visto. Se ve que está bien roto. Ah, bueno. Ahora ya sabemos para qué puedo ocupar la escopeta, ¿no? ¡Uy, uy, uy, uy! ¡No! ¡No hay ruido, Dina! ¡No hay ruido, Dina! ¿Cuántos hay? Uno, dos, tres... Cuatro. Creo que el de allá es el gordo, no sé. ¡Oh, oh! Creo que ya me he muerto. No, no es cierto. No me he muerto. Creo que están ciegos. No, no me conviene porque este podría venirse por mí. Podría venir por mí si lanzo esta botella para allá. O quién sabe. Puede que no. Voy a lanzarla. Allá van. Ok. ¿No debes hacer de uno de ellos? Pero quedan todavía los más gordos. No, 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 no. No, mijo, no. Chale, es que no me dejan salir de aquí. ¿Qué? ¿No siguen ruidos o qué pasa con ellos? ¿Le puedo? No, sí, sí puedo. ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Corre, corre, corre! ¡A tu izquierda! ¡No, ajo a la izquierda! ¡No! Algo viene por acá. ¡Denle! 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 ¡No, siguen viniendo! ¿Qué hago, Dina? ¡Ayúdame! Ahí están. ¡Quédense! ¡Quédense, desgraciado! ¿Qué? Ok. ¡Uy! ¿Viste eso, Dina? ¿Viste eso, Dina? ¡Qué bueno que pensé... ¿Qué es esto? ¡Ah! ¡A la mierda con estos cabrones! ¿Te alcanzaron? No, estoy bien. ¡Tambaleantes! ¿Así es como los llaman? Sí. Es copetazo. ¿De dónde diablo salieron los tambaleantes? No tengo idea. Pero son asquerosos. ¡Uy! ¡Qué cerca, eh! En serio, que cuando vi que me... Que... Cuando vi que me vio... En ese momento sentí que ya... Ya. Dije, no, ya. Aquí fue esto. Hasta aquí llegó Epsiloncito. Pero no, la libramos. La libramos y muy bien libraba, eh. Creo que jugué bien. Mira las quemaduras de ácido. ¿Mis cartas? No, gracias. No, gracias. No, luego... Luego se guacalea la Dina. Ya ves que es bien sensible. Es que la Dina es bien sensible. Y tú quieres que vea eso. Por favor, Eli. Yo voy a buscar cosas. Pues creo que ya no hay nada. Solo queda una cinta y unas tijeras. Pero... Ya no me caben. Parece que de eso sí estoy bien... Ay, no, olvíralo. Mira. Mira nomás. Lo que estaba a punto de pasarse. Me, 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 me. Ahora tenemos que abrir esta cortina. Y espero que no haya un desgraciado... Esperándonos del otro lado. Ahora sí tengo muchas municiones de esto. Veamos a dónde nos lleva. Tengo bastante munición de pistola. Eso es bueno. Aunque en este punto ya quiero más la escopeta que la pistola. Tómate tu tiempo. Casi. Ok. Ok. Muy bien. No, pues para lo que sirvió. Encerrados nos quedamos. Bueno, mientras me encuentre municiones de escopeta creo que puedo ser feliz. Aunque... Parece despejado. Hasta donde puedo ver. Bien. Aunque chance con pistolazos también podría bajar. ¿Tan valeantes? Como si los otros no fueran bastante malos. Creo que para ti eso es natural. Pues sí. Lo natural es estúpido. Cuidado, Dina. Cuidado. Tenemos que ir por allá. O por aquí. No sé. Vamos a avanzar. Aquí hay otra puerta. No sé. Creo que podría haber cosas por este lado. O tal vez no. Voy a abrir esta puerta. Siempre abro una puerta y me hago para atrás inmediatamente. Porque pues es que ya sabemos que de pronto pueden salir los mendigos. Aunque tengas el modo escucha. No los escuchas. Pero se supone que ellos siempre están balbuceando, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Qué dice? Oye, Dewey. Eh, ¿volviste a olvidar el código? Tráeme una lata de refresco y el código es tuyo. Tráeme una lata de refresco. Y el código es tuyo. Es lo que él dijo. Lata de refresco. Oh, mira. ¡Qué buena onda! A ver, ¿cuál es el número? Uno, cinco, dos. No sé, no sé. Uno, cinco, dos. Algo, algo. Oh, ya entiendo. Solo puedes presionar una vez cada botón. ¿Eso quiere decir que es tres, cuatro o cuatro, tres? Tres, cuatro. Y sí es, ¿no? No, es cuatro, tres. Cuatro, tres. Ahí está. Cubeless. ¿Cómo hiciste eso? Magia. Estuvo fácil. Me encantas. Estuvo fácil. Mira. Mira nada más la munición de escopeta que yo tanto anhelaba el día de hoy. Ok, parece que tenemos todo lo de este territorio. Ahora sí nos podemos largar y listo para seguir avanzando. Dina, vámonos. Vámonos de aquí. Aquí hay una puerta. Pero hay un hueco. Está bloqueada la puerta. Sí, bloqueadísima. Tiene que haber un camino. Me gusta tu optimismo. Y de hecho, el camino yo ya lo vi y es este que está por aquí, supongo. Pero... Pero... Sí, ya sabía yo. Ah, ya sabía yo. Uno, dos, tres... Tambaleantes. Cuatro. Híjole, tambaleantes. Híjole. Los mendigos tambaleantes. Hay otro a mi izquierda, eh. Sí, mira. Ahí está un gordo. Tambaleante. Ese es otro. ¿Cómo le podemos hacer para pasar sin que...? Ese viene justo para acá. Despacito. Despacito. Uy, híjole. Se escucha muy cerca. Creo que el que estaba aquí... Se movió de lugar. Aguas, aguas, aguas. Este es el tambaliente. El otro tambaliente. No te regreses, mijo. No te regreses. Aquí a la derecha. No te regreses. No te regreses, mijo. ¿Puedo avanzar? ¿Puedo avanzar? Aguas, aguas. Está a punto de verme esta loca. No. ¡Cállate! ¡Cállate! No nos han visto. 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 Creo que podemos. Creo que podemos. Oh, oh. Oh, oh. Estoy en problemas. ¡Cállate! ¡Corre, Ledina! ¡Se acabó el sigilo! ¡Se acabó el mendigo sigilo! ¡No! ¡No! ¡Estoy frito! ¡Lárgate! ¡No es por el otro lado! ¡Oh, shit! ¡No! ¡Me largo! ¡Me largo! ¡Me largo! Vamos a darles con una de estas Con una de estas Ok Bien, muerto Uno de ellos ya Uno de ellos ya Y creo que se cargó a los otros ¡No! 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 ¡Quítale tu mamá! ¡Aquí va Medina! ¡Llega a donde! ¡Quítale! ¡Lárgate! ¡Compe! 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 ¡Higlos de la pelona! ¡Agua! ¡Detrás de ti, Vina! ¡Un desgraciado! ¿Qué? Sigue dándome, sigue dándome ¡Ya! ¡Adiós! ¡Muere! Se me olvida que todavía Explota Creo que ya, ¿no? Según yo, ya son todos Bueno Lista para largarme de aquí Igual Se los dije El sigilo no es lo mío ¡Ay no! Definitivamente no se me da para nada Y luego aquí que la visión es bastante Bastante Eh Es bastante mala la visión Básicamente no podía verlos bien En donde estaban Como hay veces que están detrás de los muros Entonces no los podía Los escuchaba Pero no sabía si estaban ahí O estaban detrás de un muro Venga, me voy a llevar esto Charros, casi no hubo munición por aquí repartida Y gasté Gasté bastante Creo que debía haberme gastado las Molotov En lugar de las balas Posiblemente No estoy No estoy seguro de que tan buena idea fue gastarme tantas balas de la pistola Pero bueno, para eso son las balas, ¿no? Si no, pues ¿para qué las traigo? Venga, Che Venga, Che, Vina, para acá A ver si no nos sale otro Como me salga otro Ahí sí, para que ver Ya no tengo idea De qué vamos a hacer Vámonos Por aquí Vina Ahí dice Ahí dice Station Access Salida Espero que sí sea una salida de verdad No, lo que faltaba Oh, sí se abrió Un segundo Por si las moscas Eso es Por si Las moscas Muy bien pensado, Dina Muy bien pensado Por eso es que eres mi novia Por eso A ver si tenemos algo de suerte Y encontramos un poquito de munición Digo, no sé que haría algo de munición aquí Pero igual un cadáver o algo Que haya dejado munición ¿Qué rayos hizo yo aquí? Diría que hubo un choque de trenes Gracias, Sherlock Choque de trenes ¿Cuánto tiempo siguió funcionando desde la pandemia? Por aquí Por aquí Bien Y de munición es nada De munición es nada Pero hay una hoja aquí Jules ¿Eh? ¿Cómo por qué? Ah, es una carta Ahora le toca a los vivos Toca la zona de los vivos Así que si nos encontramos con los dichosos Scars ¿O cómo les decía? Sí, no algo así de Scars Te subiré hasta ahí Sí Ya sé que nos encontramos con ellos O contra los lobos Esto se puede poner muy rico Al menos me doy cuenta que mi puntería no ¿Qué tienes? No está peor Vamos Bien Sigamos Me parece Ya casi salimos Lleno Esta es munición del rifle Y estamos bien Munición del rifle andamos chidos Pero a tiro Cualquier rato Escuchó un ruido Fuiste tú, Dina, ¿no? ¡Déjame su madre! ¡Carajo! ¡Déjame! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Eli, tu máscara! Ten Puedes usar la misma ¡No, no, no! ¿Qué? ¡No te la quites! ¡No, Dina! ¡Para! ¿Qué? ¡No! ¡Eli, no! ¡Ya! ¡No estoy infectada! ¡Soy inmune! No estoy tosiendo, ¿ves? No ¡Dina! ¡Mierda! ¿Puedes correr? Sí ¡Sí! ¡Vámonos de aquí! ¡Ya! ¡Ay, joder, madre! ¡Quítate! ¡Déjame, duele en paz, mendigar! ¡Eli! ¡Corre de vera! ¡No, madre! ¿Qué es esto? ¡Ahí, hijo de eso! ¡No! ¡Dina, ayúdame! ¡No, madre! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Vámonos, vámonos! ¡Carajo! ¡Derecha! ¡Oye, un gordo! ¡Dos gordos! ¡Tres gordos! ¡Veinte mil gordos! ¡Oh, shit! ¡No! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Voy detrás de ti, Dina! ¡Voy detrás de ti, Dina! ¡No! ¡Voy detrás de ti, Dina! ¡No! ¡No! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! Pero miren, se atoró, se atoró. ¡Oh, bien! ¡Dina! ¡Dina! ¡Ay, qué intenso se puso, eh! ¡Un ratito! ¡Hey! ¿Te parece si descansamos en ese teatro? ¡Me parece espectacular! ¡Teatro! ¡Un mendigo teatro! ¡Ya casi! ¡Teatro! ¿Y cómo sabes que no hay nadie en el teatro? A ver, ¿cómo sabes? ¡Te tengo! ¡Espera! ¡Espera! ¿Ya? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien, pasamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Quieres decirme qué te ocurre? ¿Qué está pasando conmigo? Eli, te vi respirar esporas. Ya te lo dije. Soy inmune. Ok. ¿Eres inmune? Por favor. Me mordieron hace mucho tiempo. ¿De qué rayos estás hablando? Me mordieron y no pasó nada. La quemadura química. María, Tommy y Joel son los únicos que lo saben. Sabían. Y ahora tú. No puedo... contagiarte si es lo que te preocupa. Pero tampoco puedo hacerte inmune. ¿Podrías decir algo, por favor? Eli. Creo que estoy embarazada. Lo sabía, carajo. Yo lo sabía. Yo lo sabía. ¿Qué? No quise decir nada, pero lo sabía. Lo supuse. Descuida. No es tuyo. ¿Qué se supone que hagamos ahora? Nada. Solo necesito descansar un segundo. Es una maldita broma. ¿Desde cuándo lo sabes? Me retrasé hace algunas semanas. ¿Unas semanas? Pudimos. Pudimos haber dado marcha atrás. Yo no sabía. Tenía mis dudas, ¿sí? No quería hacer una carga. Ahora lo eres, ¿o no? Voy a revisar que estemos a salvo. Yo lo supuse cuando se guacaleó. Luego descansa. Lo supuse cuando se guacaleó con el caballo muerto. Ya lo sabía yo que alguien no se podía vomitar por algo tan sencillo cuando ha visto tanta muerte y destrucción, ¿no? Achis. Qué rápido se acostó. Qué rápido se acostó, realmente. Bueno, amigos míos, después de esta rara, pero que yo ya había suponido sorpresa, de la cara de enojada de Ellie. No se lo puede creer. No se lo puede creer. En su mente dice, ¿Qué está pasando aquí? ¿Cómo fue que llegué a esto? Joel. Joel. No me preparaste para una situación así. De modo. Así son las cosas, Ellie. Pero bueno, yo por aquí voy a dejar el episodio del día de hoy. Espero que les haya gustado. Y si fue así, no se olviden de apoyarlo fuertemente con su like, su comentario. Compartan estos videos con sus amigos. Síganme a través de las redes sociales. Y si no te has suscrito, haz lo que es gratis. Suscríbete y activa la campana de las notificaciones, que también es gratis. Y si con eso te enteras de todo lo nuevo que se va subiendo al canal. Yo por el día de hoy me despido. Y nos vemos la próxima. ¡Chao!